Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados. De la mano, visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan. Esa es nuestra convicción, pronunció el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017. En el municipio de Lagunillas, el gobernador Silvano Urioles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscoll, que generará 2.000 empleos directos. También inicia la obra de rehabilitación del camino Lagunillas-El Romeral. En cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias, el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la Policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público. Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad, este año el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, signaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos, con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15.788 hectáreas, el establecimiento de plantaciones forestales en 2.600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2.500 hectáreas. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una Policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Viernes 5 de enero del 2018. Será obligatorio aporte de cuotas de retiro en la Universidad Michoacana y día no trabajado, día no pagado, advierte rector. FESEMS concede plazo pedido por el Gobernador del Estado Silvano Aureoles e iniciará labores el próximo lunes 8 de enero. El 6 de enero, último día para registro de candidatos independientes. Se disputan tres cárteles, territorio michoacano. Policía Federal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este viernes, inicio de fin de semana laboral del primer viernes de enero. Y bueno, pues déjeme decirle que inesperadamente el rector de la Máxima Casa de Estudios, Medardo Serna, dio rueda de prensa este día. Bueno, y advirtió que será obligatorio el aporte de cuotas de retiro. Así como también sostuvo que día no trabajado, día no pagado. El detalle de esta información lo tenemos con Tere de la Torre. Será ya obligatorio el aporte de cuotas de parte de los trabajadores de la Universidad Michoacana para su fondo de retiro, anunció el rector Medardo Serna González. La situación deficitaria de la institución y el cargo oneroso que por este pago y otros más no reconocidos por los gobiernos estatal y federal deben ser contenidos alerto. Sin embargo, precisó que esto no requiere jubilar al régimen de pensiones y jubilaciones, pero sí acusó que este monto anual representa cerca de 800 millones de pesos, mismo que ha venido aumentando año tras año y que deben ser tomados del presupuesto estos recursos, mermando el ejercicio de este dinero. Además de que va creciendo y que para este 2018 se prevé que se incremente a 860 millones de pesos anual el pago total que deba hacer la universidad para pensionados y jubilados. Así lo refirió el jefe Nicolaita al dar a conocer este viernes en rueda de prensa convocada de última hora un comunicado que contiene varios puntos y medidas a adoptar para resolver la problemática que aqueja a la Universidad Michoacana. Y aprovechó también el rector para convocar a laborar el próximo lunes próximo a todos los sindicalizados y la planta laboral de la máxima casa de estudios, pues advirtió que está garantizado el pago de sus salarios de enero y, como se trata de un nuevo presupuesto anual, quien no trabaje no se le va a pagar su sueldo a partir de este primer mes del año. Con respecto al pago incumplido del aguinaldo 2017 a la plantilla laboral universitaria, Cerna González precisó que aún no fructifican las gestiones de recursos extraordinarios y señaló que este pago deberá ser hasta que haya respuesta de gobierno federal o gobierno del estado. Finalmente anunció que solicitará a consejo universitario si amplíe el presente semestre que está en riesgo de perderse. Teresa de la Torre, respuesta. Y por su parte, el Spoon, bueno, pues, está en la posición de continuar de brazos caídos en este regreso a clases y, bueno, pues, quiere el cese del rector Medardo Cerna. Bueno, una cosa es querer y otra cosa es que se le conceda lo que quiere el Spoon, ¿verdad? Pero, bueno, vamos al detalle con Teresa de la Torre. Además de mantener su desconocimiento a Medardo Cerna González como rector de la máxima casa de estudios y de estar preparando un proceso interno para expulsarle dentro del Consejo General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, los docentes retornarán del periodo vacacional al paro de brazos caídos que han mantenido desde el 31 de octubre pasado debido a que Rectoriano les ha cubierto el pago de Aguinaldo y el asunto de la expulsión del rector del sindicato obedece a que ha violentado sus derechos laborales y humanos, así lo dijo Gaudencio Anaya Sánchez, líder espumista, ante el adeudo y los pagos impuntuales también de las quincenas. Es así que continuarán los sindicalizados con las acciones de protesta y, de hecho, adelantó que está hecha la convocatoria a las bases para que este sábado se presenten a bloquear el acceso en el Colegio de San Nicolás donde la autoridad universitaria reaparecerá para llevar a cabo el acto anual en memoria de Melchor Ocampo. No negó el dirigente del profesorado Nicolaita que está en riesgo de perderse el actual semestre, lo cual lamentó, pero atajó que no es posible acudir al llamado del rector de retornar a las aulas cuando les ha incumplido sistemáticamente lesionando sus derechos. Es así que en demanda de sus pagos pendientes de Aguinaldo y de la última quincena de diciembre, cuyo cobro se ha complicado al no haber sido emitido en cheque sino por tarjeta de débito y ante la falta de respuesta del rector, le han desoído, además de que le desconocen como tal. Anaya Sánchez dijo brevemente en rueda de prensa que el SPUM depositará este sábado una ofrenda floral a los pies de Melchor Ocampo al interior del colegio para rendirle homenaje. En tanto, anunció también que está latente la marcha el próximo 11 de enero junto al SPUM. Teresa de la Torre, respuesta. Y siguiendo con temas educativos, bueno, déjeme decirle que la CENTE, para variar, bueno, emplaza al gobierno del estado a pagar hoy sus aguinaldos. Yasmín Ferreira. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación emplazó al gobierno del estado a liquidar la segunda parte del aguinaldo a maestros michoacanos. Víctor Zavala, líder de la sección 18 de la CENTE, exigió que sea liquidada esta prestación a por lo menos 30.000 docentes. De lo contrario, amagó con comenzar el próximo lunes con movilizaciones y acciones de presión. Se comprometió a que el lunes iniciarán las clases de manera normal una vez del periodo vacacional de diciembre. Sin embargo, el martes, a más tardar, los maestros estarían protestando. Reprochó el actuar del gobierno respecto al pago diferenciado que se ha hecho con los maestros y la falta de pago de aguinaldo y bonos. Sin dar detalles sobre cantidades de adeudos, el dirigente magisterial aseguró que aún se adeuda el pago de al menos 12 bonos por diferentes conceptos mismos que deben de pagarse inmediatamente, exigió. Hay que señalar que al cierre del año 2017, la Secretaría de Educación en el estado pagó al menos 1.600 millones de pesos por ese concepto, además de quincenas y la primera parte del aguinaldo, mismos que meritaron otra cantidad similar. Yasmin Ferreira, respuesta. Y contrario a esto, la FEDSEM, bueno, pues concede el plazo pedido por el gobernador del estado, Silvano Aureoles, y bueno, aseguran que iniciarán clases el lunes conforme al calendario oficial. La información es de Tere de la Torre. Quedó conjurado el paro de brazos caídos que pretendían iniciar los trabajadores de 17 sindicatos agrupados ante el Frente Estatal de Educación Media Superior y Superior FESEMS, a los que gobierno estatal adeuda 450 millones de pesos en total en pagos pendientes de quincena última de 2007-2017, prestaciones, aguinaldos y el retroactivo del aumento salarial del año pasado. La reunión sostenida por los dirigentes de este frente con el gobernador Silvano Aureoles Conejo en estos días pasados tuvo efecto, dijo el líder frentista Gerardo Bolaños Jiménez, por lo cual retornarán a trabajar de manera normal el próximo lunes. Se dijo preocupado porque el mandatario muestre apertura y disposición al diálogo, pero que no esté cabalmente informado sobre los pagos que se adeudan a los agremiados, además de que advirtió que no basta la voluntad y el esfuerzo del gobernante si el equipo que le rodea es deficiente y si el Congreso del Estado ha autorizado lo que calificó de presupuesto electoral para atender demandas que no son de sectores tan importantes como el de educación. Dijo Bolaños Jiménez que en virtud de esa conversación privada y franca es que el FESEMS concedió al plazo a Aureoles Conejo para el miércoles próximo a fin de activar acciones contundentes en reclamo de los pagos que están pendientes y que de no tener una respuesta volverán a las movilizaciones. Detalló que a los sindicatos de la Universidad Michoacana se les deben prestaciones contractuales de fin de año y aguinaldos, de igual manera a los trabajadores del Colegio de Bachilleres, además del retroactivo al incremento salarial, en tanto a los trabajadores del ICATMI, gobierno deuda la segunda quincena de diciembre y el aguinaldo, y a los trabajadores del telebachillerato, el pago de seguridad social y otras prestaciones, en tanto que se espera también el pago de la segunda parte del aguinaldo para todos los trabajadores de los institutos tecnológicos y de la Universidad Tecnológica. Por otro lado, los regidores de Morelia se desmarcan de la reelección en este municipio. ¿Por qué? Carla Yala nos da el detalle. Regidores independientes dicen no a la reelección por Morelia. La causa es la incongruencia, afirmó en entrevista el regidor Jorge Luis Tinoco Ortiz, quien considera que la propuesta que manejó Alfonso Martínez Alcázar es muy distinta con el ejercicio administrativo actual. El jueves 4 de enero, los regidores Katia Elena Ortiz Ávila, Jorge Luis Tinoco Ortiz y Fernando Santiago Rodríguez Cerrejón, mediante un comunicado de prensa, fijaron postura de su decisión. En ese sentido, Tinoco Ortiz comentó que la convocatoria del Instituto Electoral de Michoacán para buscar la conformación de las plantillas de ayuntamientos en la reelección se hace de forma individual. Por lo anterior, comentó el regidor que los tres estuvieron de acuerdo en no participar en la figura jurídica de reelección en la planilla independiente para el ayuntamiento de Morelia. La causa se debe a que no hay congruencia entre la propuesta que realizó Alfonso Martínez Alcázar cuando los invitó a participar con la forma de gobernar de la administración independiente. Finalmente, el regidor dijo sentirse desilusionado de lo que en un principio le contaron. ¿Por qué no coincide con el desempeño que realizó la administración independiente en Morelia y con la ciudadanía? Carla Yala, Respuesta. Por otra parte, los precandidatos al Senado de la República por parte del Partido de la Revolución Democrática gastarán 5 millones de pesos, esto únicamente en la elección interna. Yasmín Ferreira con el detalle. Los dos precandidatos del PRD a la candidatura por el Senado de la República, Antonio García Conejo y Carlos Torres Piña, podrían gastar más de 5 millones de pesos en el proceso interno. Ambos políticos tienen autorizado un tope de gasto de precampaña de 2.6 millones de pesos para cada uno y, según ellos, no lo gastarán todo en convencer a la militancia PRDista para asignar a alguno de ellos como candidato al Senado. Al respecto, el hermano del gobernador, Antonio García Conejo, aseguró que evitará despilfarrar. Mientras tanto, el exlíder del Sol Azteca, Carlos Torres Piña, informó que solo gastará 2 millones de pesos y hasta ahora, sin precisar una cifra, informó que solo ha gastado en unos 50 espectaculares colocados en Morelia y algunos tramos carreteros. Hay que señalar que ese recurso es procedente de prerrogativas del PRD, así como aportaciones, dicen ellos, de militantes y amigos. Si eso se gasta en una elección interna, ¿cuánto será para la electoral? Yasmin Ferreira, Respuesta. Bueno, y también se destapó, ¿por qué no?, el secretario de Servicios Públicos Municipales de Morelia, José Luis Gil Vázquez. Él, bueno, pues aspira a una diputación local. Carla Ayala con el detalle. El sábado 6 de enero es el último día para que los aspirantes independientes se registren en el Instituto Electoral de Michoacán. El secretario de Servicios Públicos de Morelia, José Luis Gil Vázquez, dijo tener interés de ir por una candidatura de diputado local. En entrevista, José Luis Gil Vázquez expresó abiertamente su interés de ser diputado local por el Distrito 16 de Morelia. Sin embargo, esperará hasta el último momento para decidir su destino político. Señaló que para su carrera política y como moreliano, el poder contender por una diputación sería una gran distinción, pues la meta de su vida es seguir con el servicio público y construir un mejor Morelia, tal como hasta ahora ha podido contribuir en la secretaría que encabeza. Carla Ayala, respuesta. Y también con motivo de que este año, este 2018 será un año electoral, bueno, pues el DIF de Morelia dice que se verá afectados alrededor de 40 programas. El detalle con Carla Ayala. La directora general del DIF Morelia, Melisa Vázquez Pérez, aseveró que más de 50 programas sociales se verán afectados en su operatividad durante este 2018 por la época electoral. En la entrevista, indicó que se tendrá disminución de programas durante las fechas que marca el INE, los cuales serán 90 días en donde el sistema DIF municipal se verá mermado a llevar a cabo el apoyo social y la atención a las personas que normalmente realizan. En ese sentido, refirió Vázquez Pérez que uno de los programas afectados será el de despensas, ya que 10.648 de estas estarán detenidas durante estas fechas, mientras que otros programas, por su naturaleza, se mantendrán como son los desayunos escolares en las diferentes comunidades, los espacios de alimentación en cuanto a desarrollo y el de comunidad diferente, así como el apoyo a los centros de asistencia. Por otra parte, refirió la directora del DIF municipal que durante este 2018 tendrán un recurso de 19 millones de pesos para uso de la dependencia, el cual no se redujo y es el mismo del año pasado, en donde el 40% estará destinado a los apoyos sociales y centros de asistencia, además de los grupos de discapacidad y para los arreglos en el tomo para mejor atención. Por último, aseguró que hasta en un 95% fue aplicado el presupuesto de 2017, apoyando los temas sociales y renovando en cuanto al mantenimiento de los centros de asistencia que se tienen en Morelia. Jessica Aguirre, respuesta. En otros temas, Observatorio Ciudadano se pronuncia a favor de la regularización de la marihuana. La información es de Alejandra Martínez. El director del Observatorio Ciudadano en Michoacán, Rodrigo Antunes Álvarez, se pronunció a favor de la regularización de la marihuana como una estrategia para el restablecimiento de la paz a nivel nacional y estatal. Sin embargo, hizo votos para que se hiciera un debate y análisis profundo acerca de las drogas que podrían ser regularizadas y se tomen en cuenta aquellos casos de éxito en otras partes del mundo. Antunes Álvarez expuso que la regularización de la marihuana permitiría conocer el nivel y número de adictos en la entidad, así como estrategias para regularizar el consumo y nivel de violencia que se genera. No descartó que la Asociación Civil a su cargo busque este año pláticas con el Parlamento michoacano para poner sobre la mesa de debate este tema. No obstante, la propuesta podría quedar en una mera intención por discutir debido a que los legistas se encuentran ya totalmente enfocados a la contienda electoral y evitarán temas polémicos que no le sumen votos en las urnas. Cabe señalar que el director nacional de semáforo delictivo, Santiago Roel, en su última visita por Michoacán, se pronunció a favor de la regularización de las drogas en general para el restablecimiento de la tranquilidad y el combate a la violencia. Y bueno, pues hubo un incremento del 13.3% en los últimos dos años. Esto se refiere al turismo. Jessica Aguirre nos da la información. En los últimos dos años se ha tenido un aumento del 13.3% en la actividad turística en el estado de Michoacán, informó Claudia Chávez López, secretaria de Turismo. Aunque refirió que aún no se rompe el récord de 2007, donde se tuvieron más de 9 millones de turistas en el estado. En la entrevista señaló que durante el año pasado se mantuvo el crecimiento que se tuvo en 2016 y que a falta de cifras oficiales de cierre de año se tiene un crecimiento del 4.5%, pero que con las cifras globales de los hoteleros y demás servicios turísticos se espera cerrar el 2017 con un crecimiento cercano al 8.5%. De igual manera indicó Chávez López que en la temporada de vacaciones de sembrinas repuntó la visita a los santuarios de la mariposa monarca, por lo que se reforzarán las actividades durante los próximos meses, que dure la estadía del epidóctero y que en coordinación con los santuarios y la Secretaría de Cultura en el estado organizarán las actividades para en marzo desarrollar el Festival de la Monarca. Por otra parte, la Secretaría de Turismo señaló que 2018 será un año complicado por el presupuesto, ya que la Secretaría de Turismo Federal tuvo un recorte en cuanto a recurso y en ese sentido indicó que tienen que tener buenas propuestas ante la federación principalmente para obras, infraestructura y capacitación para que se pueda obtener recursos extra para apoyar el crecimiento del turismo en el estado, a la par de que se buscará que la iniciativa privada apoye más las campañas de promoción para tener mayor alcance. Jessica Aguirre, respuesta. Y el Ayuntamiento de Morelia prefiere, bueno, tolerar al comercio informal que se establece en el obelisco a Lázaro Cárdenas. Esto, bueno, para evitar la propagación de los mismos. La información es de Carla Ayala. El Ayuntamiento de Morelia prefirió tolerar los ambulantes del obelisco a Lázaro Cárdenas para contener su extensión y dar un poco de orden al lugar, ya que entre tanto puesto y autobuses es imposible transitar y caminar por la zona. En entrevista, el Secretario de Servicios Públicos del municipio de Morelia, José Luis Gil Vázquez, comentó que existe la percepción de que se haya extendido el comercio informal en el obelisco, pero en muchos de los casos es porque los ambulantes cambian sus mantas, de ahí que pareciera que son otros los locales. Por lo anterior, la Secretaría de Servicios Públicos realiza un censo de comerciantes tolerados y ambulantes en Morelia con la finalidad de dar orden y no permitir que se extiendan, porque es sabido que primeramente sacan sus mesas y luego montan hasta un restaurante en la vía pública. El diagnóstico lo realiza específicamente el Centro de Atención Ciudadana. Espera el secretario que esté listo en dos meses, porque en el 2018 el Ayuntamiento de Morelia le dará especial atención al reordenamiento de los ambulantes de la capital michoacana. Carla Ayala, respuesta. Y por otro lado, déjeme decirle que se disputan tres cárteles el territorio michoacano. Esto según un informe de la Policía Federal. La información la tenemos con Alejandra Martínez. Según reportes de la Policía Federal, un total de tres cárteles se disputan el territorio michoacano. Sin embargo, es el grupo de Jalisco Nueva Generación quien prácticamente se ha apoderado de todo el estado. Un alto mando de dicha corporación policial reveló que durante el 2017 dicho grupo delictivo se apoderó de prácticamente toda la entidad, mientras que los municipios que colindan con el Estado de México y algunas zonas con guerreros se encuentran pesquicios de la familia michoacana. Aseveró que el cártel Jalisco Nueva Generación se unió al cártel de Guerreros Unidos y controlan prácticamente todas las zonas michoacanas, sobre todo en la costa desde Huétamo hasta Zitácuaro. El mando de la Policía Federal explicó que el cártel de la familia michoacana se encuentra controlado por Johnny Hurtado Olascuaga, alias el Fish, personaje que ha sido calificado como pieza clave en la violencia de la región de Tierra Caliente. Entre su historial delictivo el Fish o el Mojarro o el Pescado arrastra más de 100 carpetas de investigación y junto con su hermano José Alfredo Hurtado, alias El Fresa, se encuentran entre los más buscados por el Estado de México con una recompensa de medio millón de pesos por cada uno para aquellos que se animen a proporcionar información sobre su paradero. El reporte de la Policía Federal también señala que el cártel de los Caballeros Templarios prácticamente está acabado, ya que muchos de sus integrantes se convirtieron en autodefensas para posteriormente unirse a la mafia jalisciense. Reveló que Michoacán se destaca por la gran cantidad de laboratorios clandestinos que existen en la sierra que sirve para el procesamiento de drogas sintéticas tales como el cristal. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Lo esperamos el próximo lunes en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar, al paso, las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina a tu ciudad. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados. De la mano, visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan. Esa es nuestra convicción, pronunció el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017. En el municipio de Lagunillas, el gobernador Silvano Aureoles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscoll, que generará 2.000 empleos directos. También inicia la obra de rehabilitación del camino Lagunillas y el Romeral. En cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias, el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la Policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público. Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad, este año el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, signaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos, con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15.788 hectáreas, el establecimiento de plantaciones forestales en 2.600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2.500 hectáreas.